Lunes Inspiradores, con David Tomás y Edu Pascual. Pero antes, David Tomás, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, oye, hoy vamos a hablar de aprendiendo de nuevo a vivir. Esto es algo que nos interesa a todos, sobre todo, como es el libro nos recomienda, pues si somos capaces de vivir mejor. Exactamente, y sobre todo cuando lo de vivir lo tenemos mal entendido, ¿no? Así que, oye, sí, sí, totalmente de acuerdo con eso. Oye, si te parece, vamos a, antes de charlar con la que es nuestra invitada de hoy, Lujana Arguelles, que nos plantees cuál es el reto líder de esta semana. Venga, pues arrancamos semana con nuevo reto líder, y esta semana, esto sale de un autor, James Clear, que tiene el libro Hábitos Atómicos, y tiene un ejemplo que me parece ilustrativo y nos servirá a todos. Dice, oye, no pongas objetivos que quieres conseguir, por ejemplo, oye, quiero perder 5 kilos, o quiero correr una media maratón, sino pon objetivos de qué persona deberías ser. Por ejemplo, quiero ser una persona que no falla nunca al gimnasio, o quiero ser una persona que cada día entrena 5 kilómetros, lo que sea. O quiero ser una persona, pues imagínate, ¿no?, que fuera a nivel de tu empresa, pues que siempre hace las llamadas que toca o que gestiona bien las reuniones. Definir qué tipo de personas te gustaría ser para después llegar a ese objetivo, ¿no? Buscar la forma distinta de llegar a los objetivos, según nos dice James Clear, es una buena opción y es lo que vamos a poner en práctica esta semana. Vamos a pensar qué tipo de persona deberíamos ser para conseguir los objetivos que nos hemos fijado. Bueno, desde luego, este es el reto líder de esta semana y, si os parece, vamos a dar la bienvenida a nuestra invitada de hoy. Luján, ¿qué es para ti un lunes? Pues, mira, he aprendido que los lunes antes eran días en los que te costaba mucho levantarte, veías el horizonte con mucha niebla casi siempre, ¿no? Y ahora los lunes son esos días apasionantes en los que arrancamos una nueva aventura y todo lo que se quedó el viernes ahí en stand-by, seguimos construyéndolo, ¿no? Y bueno, y no paras porque tienes muchos proyectos. Vamos a hablar también, pues, de tu trayectoria y, evidentemente, de tu libro. Cuéntanos, Luján, ¿qué tipo de valores son los que te dio tu familia? ¿Cómo te educaron? ¿Qué era lo importante? ¿Qué es lo que te insistían cuando tú estabas creciendo? Bueno, yo creo que es muy importante no solo lo que te dice tu familia, sino la sociedad en la que uno crece, ¿no? Yo soy de un pueblo muy pequeño de Asturias, de mil habitantes. En Asturias es una sociedad muy matriarcal, muy familiar y siempre se dice que el asturiano te da la mano y ya no hace falta nada más, ¿no? Y esas compras se hacen dándose la mano, que luego hay que pesar el animal y no sé cuánto, una vez que tal, todas estas historias. Pero, bueno, te doy la mano y este es el pacto al que llegamos. Y un poco he crecido así, ¿no? Vivo, creo que hay dos, yo hice un ejercicio de coaching que es el ejercicio de los valores, que tienes que elegir los tres valores que capitalizan tu vida de manera inmediata. Y me salió lealtad y honestidad, uno detrás del otro, yo decía, madre de mi vida. Y es verdad, es verdad que, bueno, te dicen que hay que hacerlo cada equis tiempo, ¿no? A lo mejor la pierdo dentro de unos meses, pero por el momento siempre he sentido que eso es todo lo que me motiva y creo que seguirá así, ¿no? Sin duda, ¿no? Además son valores muy sólidos, ¿no? Que creo que están muy bien que te acompañan en la vida. En tu libro, ¿no? Aprendiendo de nuevo a vivir, cuentas también, pues al final, cómo creces, ¿no? Como de alguna forma, lo decías, el pueblo te marca mucho, ¿no? Incluso explicas por esto, ¿no? Ser la hija del carnicero te marcó en algún momento. Incluso juntarte con amigas, pues que venían solo en verano y sus padres estaban separados. Esto, digamos, ¿cómo te ha ido marcando de mayor, no? O sea, ¿cuándo te das cuenta que estos temas de alguna forma habían, digamos, construido tu carácter? Bueno, mira, yo creo que todos a lo largo de la vida... Ayer le dieron una frase, creo que era, ¿no? Vivimos hasta los 16 y a partir de ahí aguantamos hasta que nos morimos. Porque ya no es vida lo que llega después. Yo creo que vivimos con un montón de creencias limitantes, que son las que a mí me han atormentado y, por tanto, me han hecho que en un momento determinado quisiera despertar y decir no, 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 esto no va conmigo. Y no son buenas, malas, ni irregulares. Son creencias que a ti te limitan, a ti, tu alma. No entra en sintonía con ellas y tienes que identificarlas enseguida, intentar limpiarlas. Entonces, bueno, pues en esas sociedades, en esos lugares pequeños, en esa España es donde hay que vivir, pues había cosas que estaban bien y que yo entiendo que puedan capitalizar la vida de la gente, pero la mía yo no lo entendía, no me gustaba, no me hacía sentir bien, ¿no? Entonces he tardado mucho tiempo en soltar y marcar mi propio camino. Perdón. He tardado mucho tiempo en soltar, pero finalmente sabes que es la única manera de proyectarte estando cómoda, ¿no?, con lo que pasa en tu vida. Y luego te vas a Madrid y no dejas el pueblo, te vas a estudiar, ¿no?, con quizá un poco también haciendo la tuya, que no era lo que te recomendaban. ¿Qué aprendiste, no?, cuando te estás estudiando, ¿cuáles fueron las ideas más importantes que te marcaron? También empiezas muy pronto en el entorno de los medios de comunicación. ¿Cuáles fueron los aprendizajes más importantes que luego te han sido más útiles? Bueno, o sea, yo creo que ya lo llevas de serie, ¿no?, pero he ido confirmando que la constancia, el empeño, son grandes compañeros de viaje, la fuerza de voluntad, ¿no?, el decir una más, una más, una más, una más, a pesar de que estés agotado, pero eso ya, yo creo que es un... lo aprendes mucho antes de niño, ¿no? Y bueno, y luego también el ir entendiendo que no todo el mundo tiene por qué ver las cosas de igual modo, que hay mil filtros, mil maneras de decidir vivir y que todas son válidas, simplemente están ahí y tú estás aquí. Ya está. Oye, y la... Bueno, empiezas a tener un éxito profesional, estás muchos años en la radio, pasas a televisión, ¿te cambia de alguna forma cuando empiezas a ser conocida? ¿Cómo te afecta? El hecho de salir en televisión. Bueno, la televisión, la verdad es que tuve suerte y enseguida, pues, el público se sintió atraído por los formatos que se planteaban y demás y al principio, pues, bueno, es muy bonito, ¿no?, que la gente te hable de tu trabajo, que le guste, que te sigan, que te vean, que aplaudan las cosas que haces, pero si bien es cierto que yo creo que la popularidad también tiene su proceso para poder encajarla y poder decir esto está aquí, así soy yo, por allí voy, esto no puede perturbarme, no me costó mucho, pero yo creo que a cualquiera le afecta un poco, ¿no? Le puede llegar a saturar. Claro, te afecta porque te satura, pero también un poco, bueno, pues, cambia tu relación con muchas personas, ¿no? Es, te ves siempre en el centro, ¿no? Ahí, en ese sentido, también te quería preguntar por tu experiencia. Hablas en el libro también en algún momento alguna relación con alguno de tus jefes o jefas. ¿Qué es lo mejor que has visto cuando un jefe te ha hecho brillar? ¿Qué características crees que tenía o qué es lo que hacía especial para que te ayudara a ti a ser mejor? Bueno, yo creo que la seguridad en sí mismo. O sea, yo creo que cuando un jefe está seguro de lo que quiere, de lo que busca, de hacia dónde camina, su planteamiento, su proyecto, su manera de dirigir el grupo es con flexibilidad, con escucha, con intentando integrar todo aquello que tú le estás aportando. O sea, yo creo que el jefe que está seguro en sí mismo es quien más te va a dejar fluir y porque te ha elegido y por tanto ya sabe por qué, ¿no? El que tiene mucha inseguridad finalmente la proyecta en ti, no toma decisiones de una manera clara o asumiendo lo que suponen sus decisiones, sino que tambalea todo el tiempo. A mí me gusta la gente que lo tiene claro, que te lo cuenta, te lo dice y te invita a que subas a su barco, ¿no? Claro, pero además si tiene inseguridad lo que decías, esto se proyecta, probablemente crea también una cierta rivalidad, ¿no? Y hace que la relación luego sea más complicada, ¿no? Que en el libro creo que cuentas algún caso como este, ¿no? Bueno, normalmente no sueles ser líderes, o sea, creo que sueles tener más conflicto cuando estamos en los mandos intermedios, ¿no? Ahí en ti creo o por lo menos es lo que yo he vivido que el mando intermedio, bueno, pues su posición también es complicada, ¿no? Está entre el gran gurú y tú. Entonces, no sabe muy bien por dónde o no lo sé, no sé. Tampoco quiero que se sientan atacados aquellos que están en los equipos directivos pero no como presidentes o CEOs, ¿no? Claro, no, y lo has dicho, es una posición difícil que a veces necesita de mucha comunicación, de que no tienes toda la información clara, ¿no? Y tienes un reto si no es fácil de gestionar. Hablamos de pues de tu experiencia del libro, ¿no? Aprendiendo de nuevo a vivir. ¿Cuentas ese momento complicado, ¿no? En el que te encuentras que por un lado pues profesionalmente no tienes un proyecto claro como habías tenido, por otro lado te separas, ¿no? Y tienes que separarte de tu hija en vacaciones y empiezas ese viaje en coche hacia Málaga de ahí mirando lo positivo, ¿no? ¿Qué es lo que lo que ha salido? Lo explicas en el libro, pero algunas pinceladas que creo que son muy interesantes y a todos oye, nos ayudan a tener una perspectiva distinta de cómo vemos las cosas. Bueno, yo he aprendido muchísimas cosas. Yo creo que la vida va poniendo pruebas y a veces son o las ves como complicadísimas pero al final la vida sabe qué te está poniendo adelante, ¿no? y sabe que de ahí sacarás un grandísimo aprendizaje y te convertirás en aquello que estás llamado a ser. O sea, yo creo que todos tenemos una leyenda personal que escribir y tenemos que confiar y tener la seguridad de que todo aquello que la vida va poniendo encima de la mesa es para que tú sigas creciendo, creciendo, avanzando, avanzando, dando, dando. O sea, que si te paras pues no llegará esa plenitud o esa proyección o ese desarrollo que como ser humano deberías tener, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que ahí caes muy profundo porque son muchas cosas las que se alinean para que espabiles, para que despiertes, para que salgas de donde estás y te ves hundido, sin salida, sin tal, pero finalmente compruebas que tu vida es tuya, tu realidad es tuya, tu camino es tuyo, la fuerza siempre está, solo tienes que creértela, buscarla, concentrarte en ella, dejar la queja, dejar la excusa, dejar el miedo, dejar la duda porque no puedes dudar sobre ti mismo, puedes dudar sobre lo que ocurre alrededor, pero lo que ocurre alrededor finalmente no determina nada es bueno o malo, todo es, bueno, un episodio más. Claro, y justamente yo creo que tiene las dos cosas a la vez, si miramos lo que te pasó, seguramente pasados casi tres años encontrarás cosas muy buenas, lo que me parecía muy negativo en ese momento que el mundo se hundía, pasados tres años es muy positivo y mira todo lo que me ha ocurrido, pero claro, lo difícil es verlo en el momento, en el momento es muy complicado verlo. Tú en el libro hablas mucho de Paz Calab que también ha estado en Lunes Inspiradores hace no mucho, claro, hiciste muchos ejercicios con ella, ¿hay alguno en concreto que digas, mira, este me ha sido muy útil, antes hablabas el de los valores, no sé si hay algún otro ejercicio que quieras compartir, que en el libro das muchos, que también es muy interesante. A mí me resultaba, bueno, la meditación me parece fascinante a pesar de, también en el libro lo cuento, que al principio me sentía tremendamente ridícula, pero creo que es un momento de paz, de conexión, de acallar tu mente, creo que la meditación es muy importante practicarla. Otro ejercicio que me parecía una auténtica chorrada y que finalmente he visto su eficacia es el ejercicio de las afirmaciones, tenemos que tener un diálogo interno positivo, tenemos que hablarnos bien, tenemos que querernos, tenemos que valorarnos, amar al prójimo como a ti mismo, pero luego nos hablamos fatal, entonces, claro, y dudamos todo el tiempo y nos parece que somos lo peor y que tal, entonces las afirmaciones creo que también son muy interesantes, las páginas matutinas que es ese ponerte a escribir según te levantas y poner sobre un papel todo aquello que está pasando por tu mente clarifica mucho qué es lo que realmente para ti es importante sin el ruido que luego llega cuando arranca el día, hay muchas cosas pero fundamentalmente el silencio, yo creo que tener tus momentos de silencio y de decir va, venga, ¿qué está pasando? ¿qué está pasando aquí? no allí, allí pasan muchas cosas pero aquí ¿qué está ocurriendo? y a partir de ahí ser honesto contigo serte sincero al mil por mil y saber que hay muchos momentos en los que intentamos construirnos un relato destructivo o un relato que nos salve de la quema pero que sabemos que no es real, que nos estamos nosotros contando una película. y en tu caso Luján claro, he hecho todo un trabajo de introspección que no es, primero no es fácil después claro, en tu posición pues esto tú tenías o tienes un éxito profesional muy notorio se te conoce mucho y tienes también esa presión como añadida de fuera de, ostras Luján siempre tiene que estar arriba de todo tú esto como bueno como lo has vivido entiendo que es porque te encuentras en una situación que dices oye, aquí tengo que hacer algo pero no todo el mundo es capaz de hacer este trabajo ¿no? ¿tú qué crees que te ha hecho especial para decir venga, tengo que realmente mirarme hacia adentro y dejar un poco de mirar hacia afuera? Bueno pues todas las circunstancias que había alrededor claramente o espabilas o espabilas y luego si bien es cierto que te insisto yo he sido una persona muy negativa y con mucho miedo pero con mucha fuerza de voluntad ¿no? sí, muy constante muy constante y siempre esto es lo que quiero y tengo que caminar y seguir y seguir y seguir entonces sin engañarme esto es lo que quiero entonces pase lo que pase alrededor esto es lo que quiero y tengo que conseguirlo y sé que soy capaz o sea aunque aunque los vientos del norte forjaron a los vikingos dicen y yo soy asturiana pues venga vikinga tira ¿no? sí que no es fácil no pero nadie dijo que es que las cosas fáciles finalmente no no te sacan de tu zona de confort o sea cuando cuando avanzas cuando creces cuando tienes que superar determinadas circunstancias ni las valoras tampoco es decir cuando son tan fáciles no ves el esfuerzo que hay detrás y por lo tanto bueno pues no tiene no tiene valor oye y estás arrancando nuevos proyectos profesionales también has colaborado con plataformas ¿cómo ves tu futuro? ¿hacia dónde te proyectas? bueno yo ahora estoy encantada y muy entusiasmada que eso creo que es creo que es crucial entusiasmarte con lo que ocurre cada día así a partir de ese entusiasmo vives con plenitud yo siempre hablo del camino de felicidad no un camino hacia un camino de no apegarse al objetivo no pensar en qué va a ocurrir el pasado mañana tal y cual entonces bueno pues yo ahora disfruto mucho y me entusiasmo un montón con la creación de contenidos con escribir con intentar plantear proyectos intentar sacarlos adelante también estás en un alambre todo el tiempo porque de 10 proyectos pues a lo mejor no te sale ninguno o en un momento determinado pues te puedan salir 3 ¿no? pero estar constantemente haciendo 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 y sabiendo y teniendo la certeza que lo que estás haciendo es lo que quieres hacer lo que te gusta hacer y que y que sí o sí o sí tendrá una salida y la salida la encuentras siguiendo, siguiendo y siguiendo si me retiro pues entonces no ¿no? y en el tema o en el ámbito de presentar formatos y demás pues a mí el entretenimiento me gusta me divierto muchísimo me lo paso fenomenal y me gustaría también toda esa otra parte de la radio de la divulgación de la actualidad de la información más general poder en un momento determinado volver a ponerla encima de la mesa ¿no? entonces me gustaría poder es igual a cuando yo decida que quiero hacerlo lo haré y está ahí está en mi cabeza sabré seguro sentiré cuando es el momento de ahora quiero hacer esto ¿no? y sé que mis pasos van hacia ahí porque de manera inconsciente uno siempre va caminando hacia donde quiere claro y sobre todo con esa mirada ¿no? de constancia y del tiempo de decir oye pues a lo mejor no es de aquí seis meses será de aquí un año será dos pero yo sé que quiero llegar hacia allí ¿no? y si no paras al final vas a acabar vas a acabar llegando ¿y cómo ves tú los medios ¿no? tú que has estado tanto en la radio como en televisión con todo el entorno digital ¿no? pues las plataformas TikTok los podcasts YouTube ¿crees que de alguna forma nos vamos a encontrar en un momento que digas bueno pues que ya no haya audiencia para el medio tradicional y luego ahí ¿cómo te puedes reinventar? ¿cómo te imaginas tú? bueno yo creo que el mundo de las redes y de YouTube Instagram Twitch y demás pues tienen otro lenguaje tienen otra manera de emitir sus contenidos y por tanto pues no no entran en colisión con una televisión generalista o convencional ¿no? que funciona bajo otros parámetros y con otros códigos yo creo que bueno somos tremendistas siempre el ser humano tiende a a exagerarlo todo y a ver que siempre hay un conflicto entonces la radio estaba muerta no sé hace cuántos años yo llegué a la radio cuando estaba muerta y la veo que sigue bailando entonces vale pues la tele está muerta desde hace muchos años porque llega a las plataformas digitales y el Twitch y el TikTok y no sé qué pero pero es que tú no puedes comparar un TikTok o la manera de comunicarse en TikTok y el consumo del chimpún chimpán con un programa que tú te sientas que disfrutas con tu familia que comentas que haces son géneros distintos y por tanto seguirán conviviendo o sea el ser humano se tiene que expresar se tiene que comunicar y creo además que entramos en un momento en el que todo lo contrario o sea creo que la gente busca calma serenidad pausa no pa 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 ¿no? entonces bueno cuando encuentren todo eso en formatos pues ahí se quedarán y si no lo encuentran pues no se quedarán no 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 pero tú te ves adaptándote es decir tú te ves diciendo oye si llega pues esto ¿no? que al final el consumo pues es mucho más rápido hay otro tipo de formatos ¿tú quieres experimentar? ¿quieres ponerte ahí? o dices no mira a mí me gusta más el formato más tradicional ¿cuál sería tu tu posicionamiento que querrías hacer? bueno a mí me gusta todo de mano me gusta todo eso siempre es bueno todo me interesa todo tiene algo que enseñarme todo tiene algo que aportarme en todo veo una oportunidad por tanto si se presenta el que ante mí el hacerme tiktoker pues puede ser que lo haga ¿no? y creo que será un camino que también disfrutaré y que me entusiasmará son herramientas son vías son plataformas que tienen el éxito que tienen que genial que estupendo por el momento pues yo estoy y además me gusta me gusta otro tipo de comunicación en principio me siento cómoda o siento que puedo dar más de mí en otro tipo de lugar a ver en un podcast como el que vosotros hacéis un videopodcast es fascinante es maravilloso por supuesto que sí charlar hablar comentar eso por supuesto que sí se emita aquí o se emita en Telecinco en Prime Time pero todo está bien es simplemente que se pone delante pues venga va esa es la actitud la que al final si todo te interesa pues te acabas adaptando a la realidad oye y hay un tema que es fundamental en tu vida que al final es la maternidad el ser madre a ti como te cambia cuando eres madre que influencia tiene en ti como te cambia la perspectiva del mundo bueno yo en el momento no lo pienso y con los años miras así de reloj y dices ostras quizá no quizá sí quizá cuando eres madre o por lo menos a mí me ha ocurrido y charlando con otras amigas y demás tiene un gran impacto sobre cómo te enfrentas a la vida porque sientes yo sentí si ya tenía miedo sentí mucho más miedo y muchísima responsabilidad o sea era como cualquier decisión ya cuidado es un error ¿no? porque cualquier decisión ya cuidado no o sea es que cualquier decisión no es caer ya un precipicio y se te arregló y no es cuanto y tal y cual pero te sientes ahí yo ahora escucho mucho podcast sobre sobre cómo cómo modula el cerebro cómo cómo funciona el cerebro femenino el masculino el impacto que tiene la maternidad las hormonas el no sé cuánto en nuestra manera de enfocarnos de percibir las cosas y tal entonces creo que tiene un impacto importante ¿no? todo lo que ocurre en el cuerpo de una mujer cuando cuando finalmente tienes un hijo y así lo entiendo ahora digo uff ahí me cargué de miedo ¿no? y me arrugué me arrugué porque porque ya veía eso veía mi cosita y ya no me sentía tan libre sentía que mis decisiones tenían que ser responsables y a partir de esa palabra responsable implicaba limitarme implicaba no fluir implicaba no 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 seguirme por el instinto sino por la razón y la razón muchas veces pues no nos lleva a ningún sitio o sea si nos hubiéramos seguido por la razón en muchas áreas no hubiéramos descubierto un montón de cosas y luego has hecho este trabajo me imagino que todo ese miedo lo has podido luego canalizar hacia lo constructivo en verlo también y dejarte fluir y escucharte más claro o sea el miedo está y viene a contarte viene a decirte pero lo que no puedes limitarte o sea también hay que escuchar ¿por qué? ¿por qué viene? ¿qué quiere decirme? ¿voy a crecer? ¿o me estoy envalentonando más de lo que de lo que en un momento determinado quiero asumir porque también uno decide ¿no? ¿qué quiere asumir? esto no lo quiero asumir perfecto pero luego tampoco puedo quejarme ¿no? de no haber asumido una circunstancia bueno el miedo es libre y además es lícito y nos acompaña y siempre está ahí pero pero tenemos que verlo de reojo y decir ¿qué pasa? hola seguimos en el libro ¿no? hablar con el casino tener una una conversación oye has sido muy generosa con el tiempo que pasa a tope nos quedamos ya sin tiempo nos queda la última pregunta y es ¿a ti quién o qué te inspira? a mí me inspira profundamente mi hija creo que los niños son grandes maestros son sabios ellos son seres libres puros que que ven la vida con un entusiasmo mágico que ven la vida con magia porque la vida tiene magia y entonces ella me inspira cuando la miro cuando con su mirada con su manera con su expresión corporal con todo y y me me inspira la vida en sí misma ¿no? la vida es un regalo que que tenemos que aprovechar y y que nos permite convertirnos en en lo que decidamos y entonces ese ejercicio ese camino ese trayecto es fascinante oye fantástico pues aprendiendo de nuevo a vivir nos quedamos con todas las recomendaciones y os aconsejamos a todos leer el libro muchísimas gracias Lujani y nada esperamos tenerte aquí pronto otra vez gracias gracias a vosotros me encanta es una maravilla poder tener este tipo de conversaciones que sigáis muchos años y que efectivamente hablemos muchas veces gracias gracias edu ¿tienes ganas de reinventar tu vida? desde luego desde luego la verdad es que la reinvención es lo que hace que la vida sea emocionante por lo tanto bienvenida seas todas las reinvenciones todos los planteamientos y reflexiones en la vida como los que hemos tenido ocasión hoy de aprender de la trayectoria de nuestra invitada Luján Arguelles y que se han plasmado en este libro que evidentemente esperamos y deseamos que adquiráis y que leáis y que aprendáis como hemos tenido nosotros la suerte de nosotros aprender hoy con ella David y bueno llegados a este punto pues como siempre que les decimos a las inspiradoras e inspiradores en esta semana que arranca pues nada sobre todo esto que tomen referencia de aprendiendo de nuevo a vivir el libro de Luján Arguelles y después como cada semana que pongáis en práctica el reto líder esta semana no fijéis objetivos sino definir qué tipo de persona queréis ser para llegar a esos objetivos por ejemplo lo que decíamos de soy una persona que no falla al gimnasio soy una persona que ve el lado positivo de las cosas lo que sea pensar qué tipo de persona deberíais ser para conseguir los objetivos que os proponéis más allá de esto lo de siempre salir disfrutar y sed muy felices suscríbete a nuestra cuenta de iVoox Spotify Apple Podcast y a nuestro canal de YouTube ¡Gracias!